10, 16 minutos. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Vos sabés que estoy muy conmovido porque nosotros lo vamos a entrevistar a Martín Caparrós por sus memorias? Sí, hoy recibimos el libro. No sé si se escucha bien. Sí, 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 yo te escucho perfecto. Debe tener voz. Yo te escucho súper. Bueno, entonces lo que... Entonces, los dos dijimos antes de entrevistarlo, nos gustaría tener el libro que acaba de salir. Muchas gracias a la gente de Random que lo mandó ahí al toque. Porque no está todavía en las librerías, me parece. Y ahora en noviembre, sí, recién, bueno, ahora, este fin de semana va a estar. Y bueno, las memorias de Martín son escritas en un contexto de un problema de salud muy grave que muy probablemente lo lleve a la muerte en un tiempo no muy largo. Claro, tiene ela. Claro. Entonces lo empecé a ojear, me lo dio Ezequiel hace un ratito, antes de que vos sentaras. No, no, a mí también, yo no lo abrí. Claro, pero vos sentaste y me dice, ¿qué estás leyendo? La memoria de Caparrós y qué sé yo. Entonces estaba muy concentrado y muy conmovido por lo que estaba leyendo. En principio la dedicatoria es a quienes me quisieron para que aprendan a olvidarme. O sea, es una narración de un proceso que termina rápidamente en la muerte o relativamente rápido en la muerte. De dos a cinco años es el pronóstico que tienen casi todos. Y te quiero leer los primeros párrafos. Maldita enfermedad, ¿no? Dice, me dijeron que me voy a morir. Es tonto. No debería necesitar que me lo digan. Pero una cosa es saber que te vas a morir alguna vez, empeñarte en olvidar que te vas a morir alguna vez, y otra, muy otra, que te digan que hay un plazo y ni siquiera es largo. El proceso lo fue. Durante meses, médicos agotaron sus variadas ignorancias buscando explicaciones que fallaban. Todo había empezado con una tonta caída en bicicleta, y fue en París para que significara un poco más agosto del 2021. Desde ese golpe, el dedo gordo de mi pie derecho no seguía mis órdenes. Entonces fui a ver a un traumatólogo que me dijo que me había seccionado un tendón y que debía operar. Yo pensé que no valía la pena. Podía vivir con el dedo gordo de mi pie derecho levemente rebelde. Después, poco a poco, fui notando que mis piernas se cansaban pronto. Mi síntoma era simple. Piernas débiles, reacias a sostenerme como siempre. Fui a ver a un médico, después otro y otro. Los cinco o seis se enredaron en las explicaciones menos graves. Preferían, se ve, la compasión a la verdad. Que si era el efecto secundario de un remedio, que si una vértebra estrechada, que si el eco de algún tumor menor, que si los músculos tenían no sé qué, los nervios no sé cuánto. Fue un camino insidioso y variopinto. Es un momento de pesimismo siempre aminorados por las distintas formas de esperanza. Por las nuevas ideas de causas que podrían tratarse. Por las expectativas de una solución. Hasta el final hubo ilusiones de esas. La penúltima, aquella punción de milico de dobulbo raquidio, para ver si tenía no sé qué anticuerpos. No los tenía, como no había tenido un estrechamiento suficiente. Ningún tumor en ningún sitio. Nada grave en mis músculos. Así que al final tuvieron que rendirse a la evidencia, estaba condenado. Después pensé que si se hubiera atrevido a buscar este mal desde el principio, lo habrían encontrado mucho más rápido y habrían podido intervenir bastante antes, los redime que no haya intervención posible. Es raro que te digan que estás condenado. Quizás fue menos raro porque fueron diciéndomelo sin querer de a poco. Cada vez que una hipótesis benévola fallaba, la más brutal crecía otro tanto. Pero siempre quedaba la posibilidad de la siguiente, de otra, de alguna que no fuera esa. Hasta que no. Hasta ese día en que te dicen claramente, mire, lo que usted tiene es tal, lo siento tanto. Yo lo temía desde el principio. Desde el principio imaginaba que tenía lo que tenía, pero lo descartaba con esos argumentos lógicos. No seas idiota, siempre pensando lo peor. Dejate de dramas baratos. No seas hipocondríaco, hiperquinético o neostagirita. No seas pelotudo. Siempre encontraba una forma de desechar eso que entonces no era más que un miedo sin respaldo. Así arranca escrito como los dioses. Sí, como escribe Martín, ¿no? Antes que nada. Se llama, porque además tiene una mirada muy escéptica. Que no hay nada. No hay nada. Después se llama Antes que nada. Hay un libro de Sábato, me parece que el último, que yo no lo leí, que se llama Antes del Fin, ahora que me acuerdo. Antes del Fin, se llama Antes que nada. Bueno, vamos a estar hablando con Martín seguramente en los próximos días, cuando podamos hablar con él. A ver, es triste. A nosotros también nos impacta porque es parte del camino, parte del camino transitado por Caparrós, es parte del camino que transitamos nosotros, ¿no? Sí, es un amigo o algo muy parecido a un amigo. Sí, sí, sí. Es alguien que uno quiere, con el que se ha amigado, peleado, discutido, amigado de vuelta y del cual ha aprendido muchísimo porque es uno de los grandes intelectuales de Argentina. Copiarlo, mirarlo, editarlo, ya era una... Nosotros a los dos nos tocó editarlo a Caparrosa, revisar sus textos críticamente para ver si le cortabas algo y lo difícil que era cortarle algo a Martín, ¿no? Cuando hace unos días me llega una amiga y me manda un video detrás de las noticias, el programa que hacíamos con Jorge, en 2000 o 2001 era. Y entonces está Jorge ahí presentando el equipo. Yo estoy parado al lado de él, por alguna razón, era el comienzo de la temporada y la primera nota era algo que yo le presentaba a él. Y en una mesita a un costado iba describiendo quién estaba. Y está Marcelo, se ve claramente una imagen tuya con Marcelo. Está Marcelo. A vos te dicen Seven Cases. Sí, me dicen. Y después aparece Martín. Martín, está Martín ahí. Se ve a Claudio Martínez, se ve ahí a... Sí, aquí está también. Se ve ahí también a Oiga Warnat, salvándome a mí, era un equipazo. Era un equipazo. Nosotros no lo dábamos cuenta. Y había dejado ese año Paenza y Verbisky. Y Verbisky. Es decir, nosotros no lo dábamos cuenta al equipo que era, ¿eh? Nosotros estábamos en la pelea. No, no, en aquel momento ni sabías lo que estabas haciendo, ¿no? Ahora cuando lo ves a la distancia decís, a la mierda. Le encontrás otra significación, sin ninguna duda. Bueno, vamos a hablar con Martín en breve. Martín que ha tenido, bueno, ha sido uno de los intelectuales, junto creo que a Martín Juan, más críticos de mi ley, por cierto, ¿no? De los que han salido a confrontar públicamente con mayor vehemencia. Ahora que lo pienso también, ¿no? Martín ha sido crítico siempre. En general. Ha sido crítico siempre. Pero en este momento, con esta situación que vive, bancarse el aluvión de agresiones, yo lo valoro mucho. No sé, otro podría decir, bueno, ya está, no me meto en estos quilombos. No, sigue con el apasionamiento de siempre. Para mí eso es un dato también que lo distingue, ¿no? Que habla de esto, de la pasión por lo que creemos, por lo que hacemos. Tiene un hermoso dibujo de Rep en la tapa, donde se lo ve a él con bigotes yacanosos, con esos bigotes a lo Dalí, como enredados al final. Que no son los bigotes de Martín, pero bueno, van hacia eso. Y está escribiendo. Fumando y escribiendo, con un sueño como fruncido, concentrado. Y el reloj derretido, que es una marca también, ¿no? De Dalí. De Dalí, claro. Por eso está todo el encuadre, tiene que ver con eso. Exactamente. Bien. Es muy conmovedor. Primero, el tema, ¿no? El destino. Porque hay algo de lo que vos vas leyendo, que es el destino. Que cada vez más uno sabe que es una lotería. Te toca o no te toca. Entonces vos decís eso. Después la narración de una muerte. Después la escritura de Martín. A mí me impacta mucho cuando me enteré. Tenía una sospecha, te soy sincero, porque Martín no te terminaba de decir. Pero él cuenta que no decía. Ella, Marta, cuando cuenta en la nota lo de Martín, dice que no decía el diagnóstico porque... Pero fíjate vos, a mí me toca dos personas muy cercanas con él, ¿no? El otro es Roberto Fontana Rosa. Y digo, qué loco. Vengo pensando mucho en eso. Porque es una enfermedad, por suerte, es una rareza. No es muy común. Pero bueno, nada, es muy impresionante. ¿Qué te iba a decir? Bueno, tenemos una nota en un ratito. Una nota que vamos a habilitar ahora después de una breve tanda. Que tiene que ver con un evento que se va a hacer este viernes, que es multitudinario. Pero brevemente, lo entrevistaste a Tocatleán. Yo voy a abrir el programa con eso. Vos sabés que yo no... lo de... lo de Mondino, todo el episodio, lo del voto. Ayer vi, y eso te quería sumar, más allá de lo que ya opinaste y que yo voy a volver sobre el tema porque me parece grave. La palabra que yo uso es calamidad. Creo que es una calamidad la política exterior de la Argentina. La palabra calamidad, yo siempre elijo muy bien las palabras. Lo he aprendido, entre otros, de Caparrós. Es una desgracia que afecta a mucha gente. Que creo que es lo que va a pasar con la política exterior de la Argentina. Pero vos sabés que pensaba... Que ayer había algunos libertarios cuestionando la decisión. ¿Por ejemplo? Me pareció interesante, Duclos, que me mandó ayer un tuit que veía que me mostró que estaban reflejando cierto disgusto con la idea. Me pareció una rareza, porque en general se encuadran todos cada vez que Milley dice algo. Ya estaban, Mondino comunista prácticamente. Es real, Mondino débil en la lucha contra el comunismo. Pero claro, bueno... La acusan de no haber hecho una purga como tenía que hacer en Cancilla. Sí, 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 una locura. Que es lo que, en ese hallazgo que es el audio del gordodán de ayer... Claro, que vos pasaste ya. Que pasé varias veces porque me parece que es... Sí, 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 una visión. Una revelación muy importante. Ahora, tienen un lío fenomenal, ¿no? Porque ayer votaron, como Argentina, Giorgia Meloni, Bukele, Bolsonaro votaba como... Salvo una vez. Bueno, pero en general... Y después los diarios que ponen... Ernesto me dice siempre rompiendo las bolas con los medios. No, 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 pero yo recién le decía a Tocatlián que me causa gracia cuando dice que Argentina votó con Venezuela e Irán. Sí, o dicen por el voto a favor de Cuba. No fue un voto a favor del régimen cubano. Por eso las democracias... Por eso Meloni vota así. Se está votando contra el bloqueo, contra la idea del bloqueo. Es más, un liberal debería estar en contra de la idea del bloqueo. Pero hay algo más allá. Porque cuando decís, hay 180 países, y vos decís, votó con Venezuela e Irán, el nivel de desinformación que está transmitiendo es brutal. Porque si votó también con Italia, votó con Francia, votó con Alemania Occidental, votó con Holanda, votó con Suecia, votó con Noruega, votó con Inglaterra, votó con Finlandia, votó con Canadá, votó con... O sea, votó con todos, votó con Venezuela e Irán. No, no, pero el nivel de desinformación a veces... A mí me... Hay fake news en las redes sociales. Y las que hay en los medios serios... Vos sabés que en la charla con Tocatlián, una cosa que a mí me sorprende, que Juan es un tipo muy preciso... Muy medido, muy cuidado, sí, sí. Y no está así. Es que te desconcierta. Es que los comunicados del gobierno, diciendo, el que no piense como nosotros, se va. Él le explicó algo que es muy elemental. Ponele que en el Ministerio de Salud tenés la mejor especialista en vacunas de la Argentina. Y está a cargo del plan vacunas. Y lo hace bien. Y asume un gobierno de una línea partidaria distinto a eso. Estoy contando de lo que pasó. Y tenés a la mejor. Y la mina decide quedarse, pese a que el nuevo gobierno... Y la echás. Le estás haciendo un bien al país, o al gobierno, o algo que está mal. En cada sector del gobierno se supone que hay gente capaz. Puede haber gente incapaz. Que son razones técnicas, vos, para analizar... Pero tiene mucha mala praxis este gobierno. No, no, está bien, pero vos agarrás y decís, perfecto. En el área, en el ANMAT, gente capaz, tiene que saber de autorizar. En el área de educación, gente que haya tenido experiencia de educación. Si no piensa como mi ley, hay que echarlo. Hay que echarlo y ponerle que primero sea propio, porque si no es propio puede ser comunista. Sí, sí, no estamos... Entonces vos podés echar a todos los diplomacias argentinas que tienen experiencia ahí. ¿Dónde debe haber...? Hay de todo. De repente hay gente incapaz. O hay gente de mierda. Bueno, pero en todo caso, esa persona lo tiene que sacar por incapaz, no porque piensa distinto. Pero no por comunista. Claro. Pero además, el delirio, que es esta época del delirio que estamos viviendo, es que en la época de McCarthy, cuando en Estados Unidos perseguían a comunistas porque estuvieron en su juventud, en un acto de... Sí, sí, por sospecha. Eran disparatados. Contestores a todos, intelectuales. Pero era la época de la Guerra Fría. Entonces vos tenías dos poderes muy importantes que luchaban por la hegemonía mundial, no mediante una guerra entre ellos, sino a partir de guerras entre los países. Por eso digo que no hay cáncer de ideología para explicarlo. Esto es estúpido. Es estúpido. Están haciendo algo estúpido. Entonces es difícil encontrarle otra explicación. Ignorantes, estúpidos. Por eso cuando te preguntás, yo el otro día lanzaba esa pregunta. ¿Alguien con este nivel de perversidad, de cerrazón, puede contribuir al bienestar general? Yo me lo pregunto. Porque le salen algunas cosas en la macroeconomía que están correctas, que están bien, otras no, por supuesto. Pero digo, ¿alguien así nos lleva a un lugar mejor? Bueno, lo dejo como pregunta. En todo caso eso será la gente lo que doy lo detrás. Y sí, sí, no nosotros. Bueno, vamos a una breve tanda. Tenemos un tema súper interesante. Mañana se hace un evento en la Argentina, en Buenos Aires, que tiene que ver con la marihuana. Y vamos a hablar de eso.